Sofía Gala, ¿qué me contás, Charlie? Y que a veces ser hijo de tiene sus problemas. Muy bien, qué buena presentación. Vamos a verlo, señor director. Sofía Gala Castiglione abandonó por un instante su personaje de chica brava y provocadora para exponer fríamente a los ojos del público su problema con las drogas, una situación que en un momento de su vida terminó por superarla. ¿Estás transitando esta recuperación? ¿Cómo la llevas? Yo estoy feliz, estoy feliz porque más, o sea, porque tengo una vida que yo puedo manejar, porque salí de un lugar donde no me tenía contenta, o sea, porque hay muchos niveles de adicciones. Uno, o sea, en mi caso, si yo dije basta para mí, hay gente que tiene límites mucho más altos, que toca a fondo con cosas mucho peores y con híbridas con mucho más leves. Yo transito esto con la alegría porque pude salir de un lugar donde yo no me sentía cómoda, porque pude elegir todos los días que quiero, porque pude decidir tener a mi bebé y pude decidir todo y hacerlo en recuperación. Y mi bebé me conoce bien y me conoce tranquila y mi hija tiene una vida mejor. Y mi bebé me conoce bien y me conoce tranquila y mi hija tiene una vida mejor. ¿Es difícil salir? Solo podrías hablar por tu experiencia, ¿no? Pero digo, en tu experiencia, ¿es difícil salir? No, es muy difícil. Se necesita voluntad, se necesita realmente tocar un fondo, realmente sentirse solo, sentirse mal. La gente que te quiere es fundamental en estos procesos. La gente tóxica afuera es una de las primeras reglas de la recuperación. Y ahondando todavía más en su conflicto, la joven actriz señaló como parte responsable de su adicción, a quien se supone debería ser su primer sostén. Me parece que acá de lo que se están olvidando es que a mí me hicieron un careo público, mi madre, en ese mismo programa. Esperándome si lleguemos sin vergüenza. Atrevida. Atrevida. Llegué listo. Retírate, retírate, que se vaya. Calma y no la quiero yo acá. Elegí el lugar donde decidieron destruirme psicológicamente. Destruirme psicológicamente. Y después veo como siempre el manoseo, porque yo me parece que el mensaje que yo quise transmitir fue claro, que fue que en un momento sí estuve mal, que tampoco estuve tan mal como se suponía o como se decía, y que pude mejorar. Lo que no quiero, que es obvio que se armé, que se armé, viste, como esta bola de mediática. Es muy feo que hable uno de vos, o sea, alguien tan importante como tu madre. Un poco preocupada de trabajar con los hijos. Ay, claro. Porque la nena la está esperando un remis y no sé si está durmiendo, no atiende el teléfono. Yo voy a pedir que la eche, yo voy a pedir que la eche. Y después habla de vos este, el otro, el otro que no se conoce, el demás acá, y todos opinan como si supieran. No me puedo comunicar, no atiende el maridito, no atiende. Se le olvidan los celulares con las baterías, o sea, es todo un combo de ineptos. ¿Le habrá pasado algo? Es que si pasa algo se enteran enseguida. ¿Y tu nieta con quién está? ¿Tu nieta con quién está, Moria? Me dio mucha vergüenza, me sentí muy mal, y yo realmente en ese momento no me estaba pasando bien. Y esto me imagino que lo hablaste con tu mamá, y ella, ¿qué te dijo? No, y ella, nada, o sea, ella no sabía qué hacer, supongo fue la única manera que encontró. Para mí no fue la mejor, para mí no fue la mejor, no pensaron en mí, en mi hija chiquitita, no pensaron en que si realmente tengo un problema, la manera de estriborizarlo y de manejarlo es terrible. No sé, bueno, nada, me parecía que se me había difamado tanto. Te toman de Banelco, sos un banco, o sea, clean caja. Se acostumbran a que seas proveedor, se acostumbran a la buena vida, aspiran tu fama, y viven de vos. Y después el cariño, no sé si está el cariño o si no está el cariño. Sin embargo, a pesar de los reproches, Sofía confía en recomponer plenamente la relación con su madre, quien a su vez parece estar replanteándose la manera de acercarse a su hija. Creo que también para ella fue una tocada de fondo la última vez que habló de mí, de la manera en que habló. Gracias por hacerme conocer el amor y resignificarlo cada día. Hoy, diste cátedra social. Fue muy fuerte para mí, fue muy fuerte para ella, y fue como un cimbronazo familiar y emocional ver a todos. Gracias por tu verdad, por no caretearla, ni manipularla, ni disfrazarla de segundas lecturas y de la gran hipocresía gran. Lave eterno. Plenitud. No es fácil ser la hija de una diva y las consecuencias tarde o temprano parecen terminar estallando a la vista de todos, nutriendo una vez más el polémico universo mediático. Bueno, a mí lo que me surgía a pensar mientras escuchaba a esta chica, que es muy sensata. Sí, muy. Y fue muy, muy. Gran actriz. Muy. Cuenta lo que le costó salir y lo que le cuesta, porque viste que nunca decís, chau, listo, me olvidé del tema. No, no, no. Y está en un ámbito donde por ahí un peso no le debe faltar, gente piola alrededor no le debe faltar, porque, digamos, es una chica famosa, tiene una madre famosa, un manguito no le habrá faltado, un profesional a mano no le habrá faltado. Pensá en el pibito que vive con Urbano adentro, por ahí no es marihuana, es Paco, otro tipo de droga. Si se le hace difícil a una chica inteligente, piola, como Sofía Gala, lo difícil que es en Provencio de Alga. Lo digo porque a veces se frivoliza el tema en tele. Dice, no, pero el cannabis es... Preguntale a los tipos piolas que andan recuperando pibes en la calle. Los pibes empiezan porque pintó. Cuando vos le preguntás nueve, ¿por qué empezaste? Nueve de cada diez, contesta lo mismo. Pintó. Pintó es lo que pintó. El Paco es la porquería que queda en la olla, el resto de la cocaína con porquería. Además necesitás diez pacientes. Para la cocaína, la porquería, imagínate, la porquería, la porquería. Yo digo, ¿qué tiene que ver la marihuana? Bueno, sí, tiene que ver. Tiene que ver porque es el ingreso para muchos pibes. Digo, marihuana y mañana, Paco, pasado mañana otra cosa. Por lo menos, digo, seamos sensatos y cuidadosos cuando tratamos el tema en los medios. Y dijo mucho pavote grande, grande de edad. La, eh, locosito sea el rockstar. Primero no tenés la carrera ni la trayectoria del rockstar, ¿no? Y segundo, estás en tele, ¿viste? Sí. Me parece que esta desnudez pública a la que se ha sometido Sofía confesando lo que confesó, lo primero que hace es hacer que todos entendamos lo que hizo Moria ese día. Ella, por ahí, termina hablando de lo que hizo Moria, de lo que hicimos los medios, cuando en realidad el problema es lo que ella estaba haciendo en esa época. No, bueno. No, pero también no. Sí, porque de lo que ella se tiene que recuperar es de lo que estaba haciendo. No de lo que hizo la madre. Porque la madre lo que hizo fue pedir desesperadamente... No, bueno, no lo hizo de la mejor manera. Ella lo dice. Y Moria también le pidió disculpas y también recapacitó sobre cómo... Es que eso nos pasa a los padres. Uno trata de encarar las cosas de la mejor manera posible y a veces en el camino te equivocás. Pero pasaba sobre, ¿no reconoce en este dialoguito en algún momento de su vida cotidiana? Total. ¿No te pensás que yo que soy proveedor? ¿Vos te pensás que toques un hotel, querido? Pero televisado, porque la mamá es mediática y la hija también. Y es la familia de padre con hijo. Pensás, querida, que el mundo te tiene que mantener a vos en todas las casas. Y además, pensemos que nosotros a Sofía la vemos en televisión desde que era una niña. Sofía se ha sentado en el living de Susana y le ha reclamado a su madre que un día le hizo un dibujo, un collage, y la madre le dijo esto es una porquería, o sea, desde esa anécdota a pasar por un reclamo por adicciones. Digo, la hemos visto crecer en televisión. Es imposible no tener empatía con Sofía. No empatizar con ella cuando se pelea con su madre. Y no empatizar cuando cuenta su historia de adicciones. Y además, me da la sensación de que es una mina absolutamente honesta consigo misma. Ella ha contado anécdotas de todo tipo. Contó aquí mismo, en este canal, en Duro de Domar, cuando se puso en pedo en una fiesta infantil. Sí, sí, es un mejor amigo. Pero en algún momento eso sonó como un poquito de festejo por parte de la madre. Yo creo que Sofía todavía no le perdona esta situación que se hizo pública porque le sigue pasando factura. Sí, le perdonó. Aunque ella le pide disculpas. Le perdonó. Dijo, a mí me hizo mal de la forma en que lo hizo. Pero más allá de que ella estaba súper acostumbrada al tema. Lo dice Sofía. Y Muriel lo admite también. No es de reprocharle nada a la madre, sino de recuperarse de lo que estaba haciendo, que ocasionó que la madre un día se desbordara como se desbordó. Porque ha contado Gerardo Sofovich que cuando... Él ya no sabía más qué hacer con Gustavo. Y le pasa a muchos padres de personas que viven este tipo de calvario. Son casos distintos igual de Sofía. Son casos distintos. Cuando un hijo vive este calvario, vos lo único que querés hacer es ayudarlo. Y a veces te agarra, te domina la impotencia de no poder ayudarlo. Vos no te desbordás de un día para el otro. Muriel se mató haciendo miles de cosas. Por eso. Y te desbordás es porque trató de hacer miles de cosas. Y después dijo otra cosa. No, pero la expuso en la tele y no estuvo bueno. Bueno, pero no sabía qué hacer. Y le habilitó que todo el mundo, todos nosotros opinemos de la vida de Sofía. ¿Qué sabemos nosotros? Decir qué es lo que está bien, qué es lo que está bien. ¿Qué sabemos luego de todo el mundo? Por eso. Porque el expuso Moria. Fue el contexto de un programa de televisión al que ella faltó dos veces. Sí. También Moria tenía que dar la cara. Una responsabilidad. Por lo que era todo un día. Era como el día de la familia, pero televisado. Y además estaba preocupada por sus nietas. Porque la forma en la que ella tenía de hablar. Estoy con mi nieta y ellos no me atienden el teléfono y yo necesito... Una cosa cortita. Yo el tema lo traté en mi programa hoy al mediodía. Y Moria llamó al toque diciendo que... O sea, está pendiente de lo que todo el mundo está hablando de su hija. Porque su hija también dijo en un momento que cuando todo el mundo hablaba de ella, ella lo que hacía era se drogaba más. Como que le afectaba que cualquiera hablara de ella livianamente sin saber por lo que estábamos. No, yo pregunto una cosa, ¿no? Porque cuando esta chica pasaba por esa situación, esta chica te contendió que estaba casada. Sí, sí. Está en pareja, sí. O sea, ¿qué contención tenía del marido a la pareja? El marido... El marido... El marido... Es difícil. Una persona no se droga. Muy marido. No se droga. Ella lo que dijo es que se puso de acuerdo con su marido y ambos decidieron encarar el problema entre los dos. Que eso también está muy bueno. Es un problema de dos. Es un bárbaro. Disculpame, pero los voy a tentar. ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma!